Amigos, una feliz noche, bienvenidos a esta nueva entrega informativa vía Conexión Ípica. Les saludo a Abraham Carvajal ya dispuestos a lo que será esta programación de gala. Por demás, son las fiestas patrias y desde luego el Hipóromo de Monterrico los celebra lo grande con una agenda para toda la familia, además de sendos clásicos en disputa de la independencia. Un nuevo desafío para los fondistas en el exigente recorrido de milla y media, 2.400 metros. Un nuevo choque entre Glot y el Caballo del Año 2022 Paradigma en una emocionante carrera que tiene otros invitados de gran valía, entre estos el caballo de él, Doña Licha, Dani History, también Manjuz, entre otros competidores. También en disputa la carrera para los velocistas, el Fiestas Patrias, en un recorrido de 1.200 metros. La figura preponderante sin duda será el norteamericano Drama Boy que recibe, entre otros, a Super Rafito, el argentino. En cuanto a las apuestas, tremendos incentivos, 120.000 soles garantizados en la jugada de las mayorías, la cuadrople B con un pozo de arranque que supera los 51.000 soles. Usted puede acercarse al Hipódromo, un entretenimiento garantizado para toda la familia, los más pequeños de la casa disfrutarán de caritas pintadas, también esa área predilecta, la zona de la pelús, entre otros atractivos, también juegos inflables, todo para disfrutar este fin de semana. Así que vamos de inmediato con la información, no sin antes recordar que la entrada al Hipódromo es totalmente gratuita. Usted puede acercarse desde el mediodía, disfrutar de las instalaciones y también a jugar, apostar en las combinaciones que más atrae. Por ejemplo, ese Peak 6 que inicia desde la segunda, siempre con buenos pozos a repartir. Y esta jornada, desde luego, la invitación está dada para que disfrute de una agenda a todo dar. Un espectáculo de caballos de paso, la marinera, la fiesta es en Monterrico y usted no puede perdérsela. Vamos de inmediato con la información. Recuerden que para este sábado dispondremos de un programa de 10 competencias en un horario que inicia a las 1 y 15 minutos de la tarde. 1 y 15 es el punto de arranque, el punto de arranque 1 y 15 de la tarde y usted puede acercarse a las instalaciones desde el mediodía. Es el Coloso de Surco, el punto de encuentro para un espectáculo que invita a delirar a esa adrenalina que contagia las carreras de caballos. Sí, ya tiene una agenda dispuesta. Es la magia del pura sangre que nos hace compañía esta mañana. Vamos de inmediato con la información. Una jornada que inicia a las 1 y 30 minutos de la tarde, estimados aficionados. Vamos de inmediato a presentar todo ese movimiento de pista que usted requiere, que usted encuentra a través de nuestra señal, la señal de Conexión Ípica y Monterrico TV. Una primera de la tarde que invita a esa apuesta de la dupleta. Primera de la jornada con un ajulla que ya ha mostrado medios en su última, a pesar de que encontró algunos tropiezos al momento de la partida. Este caballo en la recta final, en serio avance, venía fuerte, era el único rival del puntero Soto Capo, que está llamado a ser parte del clásico Criadores. Así que este ejemplar hizo de una campeona Zambiyu, ganadora del cortejo, entre otros eventos. Así que a azulla su carga numérica es importante, tremenda oportunidad para el jockey. Es Benriquejo se enfrenta ante Papa Pancho, este de Roberto Salas. Corrieron juntos, Papa Pancho fue el primero en atacar y va a una cuarta, una quinta línea. Y mejoró bastante con respecto a lo que fue su carrera de estreno. Fue tercero del mencionado Soto Capo, desde luego quedando de riguroso turno para alcanzar otra presentación de calidad. Sin dudas, la primera de la jornada marca esta exacta cantada entre Azulla, el crédito del Solibel, y desde luego Papa Pancho, evidenciando esos progresos de lo que fue su última presentación. Avanzamos este programa en la segunda de la tarde, segunda de la jornada. Una carrera sobre el pasto, pura velocidad, mil metros en recta. Marca la presentación de Pochar, el número 5, tremendo lance este caballo que viene corriendo en la arena, pero ya ha presentado actuaciones de calidad sobre el pasto, inclusive este caballo ha sido ganador en esta superficie, con un saldo de cuatro victorias en 23 presentaciones. Un caballo que de juvenil se batía, entre otros, a la clasiquera Greñas, sin desentonar. Tiene una velocidad adecuada para luchar el compromiso desde el vamos. Fue al partidor, evidenciando esas ligerezas, fue a un pique, como se puede observar en las imágenes, dejando registro de 24-4 para el trayecto. Pochar es el caballo de derrotar a nuestro modo de ver esta segunda de la tarde. Ante el Sillar, el favorito, un caballo que evidenciará una rehabilitación tremenda. Tomen en cuenta que volvía luego de un largo de descanso, apenas pudo ser quinto de Thanos en su reciente. Un caballo que ajustó bien, buscando esas ligerezas en la recta de las emociones. Y montan a Edwin Requejo con el Yoki, que ha logrado vencer con este tordillo de origen argentino. Del resto del lote se presenta Tiamonita, con una excelente, una gran colocación afuera abierta, haciendo una yegua ligera. Pero los candidatos son, sin duda, Pochar, el número 5, y el 2, el favorito, el Sillar, en la segunda carrera, que inicia la propuesta del PIC 6. Recuerden que todas las combinaciones son posibles a través de telepodromo.net, www.telepodromo.net. Usted juega, esté donde esté, con el aval, con la garantía, con el sello del Yoki Club del Perú. Avanzamos la programación, llegamos a la tercera. Tercera de la tarde, una carrera que presenta una carrera de nivel, es un premio especial en honor a los creadores de Caballos del Paso. Una carrera que atrae a Pico Lavalle como seria candidata. Llegó a Tesonera, no sabe fallar, corre bien en ambas pistas, tanto en la arena como en el césped. En su última se presentó ante un lote exigente, con Don Humbert, que por cierto será uno de los animadores del clásico en honor a los velocistas, a Fiestas Patrias. Allí Pico Lavalle tiene gran chance con un Carlos Javier Herrera que la conoce al milímetro. ¿Cuáles son los rivales? Por una parte, Cazachot, un caballo que atraviesa un último estado, ya lo ha evidenciado, con un último ciclo más que productivo. Entre semanas, este caballo ejercitó de su vida, mostrando ese gran estado físico-atlético, dejando 400 metros en tiempo global de 22 y fracción. Bajo el mando del Yoki José Reyes, este caballo en esta ocasión será conducido por un aprendiz, Johnny Vilca. Y Manco Araguer no está lejos. Si le observamos chance a Cazachot, desde luego Manco Araguer tendrá también oportunidad, ya que viene de perder a mínima del mencionado en lo que fue su carrera previa. Avanzamos con lo que será el análisis, el panorama, el bosquejo de esta programación. Nos apuntamos a lo que será la cuarta de la tarde. Una carrera, una condicional para caballos ganadores de UNED, recorrido de 1.300 metros. Nos agradó bastante lo que fue la última presentación de Coxsall, el norteamericano, este alazán, que no tuvo el mejor de los brincos. Ciertamente salió comprometido, sin embargo, amagó en la recta final, no tuvo tampoco una pasada libre. Ahora, más hecho a la mano de Mariano Arenas, este caballo en distancia de 1.300 metros, va a ser importante en lo que será esta cuarta de la tarde. Se presenta Super María Star, olvidamos por completo lo que fue su reciente, una colocación interna, puesto 1, fue totalmente desfavorable para este ejemplar, que trabajó bien en tres semanas y tiene una carrera excelente detrás de Posada, en la condicional, corriendo desentendida y avanzando con fuerzas en el tramo final. Y aparece el veloz Pro Man, este caballo viene de perder una increíble ante Gran Paz Farid, perdió prácticamente sobre la sentencia, con la monta de Alexis Armando Espinosa. Observen poca velocidad en el compromiso, un arma suficientemente fuerte, sólida a su velocidad, para intentar obtener el triunfo de extremo a extremo. Llegamos a la quinta, estimados aficionados, aquí en esta quinta de la tarde inicia uno de los pozos, la trifecta, con un estimado repartir de 8.000 soles, una tarde que trae incentivos a Granel para probar la suerte, sobre todo anotado, pendiente, esos 120.000 soles garantizados en la apuesta de la cuádruple, la cuádruple B, que tendrá inicio desde la séptima en la programación. Quinta, quinta, un lote de fuerzas parejas. Vamos a indicar a Bach Central, el número 2, este caballo de origen norteamericano, en su última hizo un carrerón ante un lote totalmente clasificado. Aznaldo, un caballo de buena fuerza, temible en la recta, con campaña de 4-2. Racco, que también es ganador clásico. Y Bach Central, desde la partida, salió a exponerse para mantener el paso, corriendo adentro y figurando cuarto a menos de tres largos del ganador. Sin dudas, Bach Central es candidatazo en esta serie. Vamos a marcar a Blas Ford. Es cierto, viene de ganar lo que fue su reciente, pero es un caballo suficientemente ligero. La condición física que presenta este Saino quedó en evidencia en lo que fue su ejercicio para la carrera entre semanas, moviéndose fiel a su estilo, a su libreto, viéndose en velocidad, totalmente agarrado y dejando crono de 22 y fracción a la meta, pero insistimos, pisando fuerte de principio a fin. Otro caballo que resulta importante en este compromiso es el emperador. Caballo poco corrido en este último ciclo de su campaña, luego de reaparecer dos victorias en tan solo tres salidas, hijo de liberal al cual pensaban que tenía ese talento para escalar a lotes superiores y puede seguir esa línea ascendente y coronar un nuevo triunfo en lo que será esta salida de este sábado en una condicional, insistimos, de fuerzas parejas. Avanzamos, estimados aficionados, recuerden, tarde imperdible en Monterrico, es la tarde de los clásicos, es la tarde de las fiestas patrias que se celebra a lo grande en nuestro principal circuito de carreras con un menú, con un panorama de diversión, de entretenimiento para toda la familia. Hay caritas pintadas, hay juegos inflables, hay también esa oportunidad de multiplicar su dinero en las diferentes apuestas y todo esto de manera gratuita, la entrada al hipódromo, los accesos son posibles a través de la avenida El Derby y la puerta del centro desde el mediodía, usted puede instalarse en las tribunas y en esa zona privilegiada, el área de la pelusa, al aire libre, recuerden que los hipódromos son parques y usted lo tiene en pleno, en pleno, ubicado en plena ciudad, en Lima, allí en el Coloso de Surco, recuerden, avenida El Derby y la puerta del centro desde el mediodía, usted puede ingresar a estas instalaciones. Avanzamos a lo que será la carrera grande, el clásico Independencia, en un recorrido de 2.400 metros, Alecandoía está inquieto, quiere correr, así que es parte de la magia del pura sangre, ese contacto directo, es fascinante ver a un caballo en todo su esplendor y usted puede disfrutarlo esta tarde en Monterrico. Clásico Independencia, una milla y media, 2.400 metros, dos caballos que han copado la escena desde la pasada temporada en las carreras de las coronas, un duelo palpitante entre Paradigma y Glut, los mismos que definieron entre otros clásicos el Derby Nacional 2022, estos ejemplares vienen de una presentación de antología en lo que fue el clásico Jockey Club del Perú y siguen prometiendo espectáculo esta tarde. Ambos ejemplares atraviesan su mejor momento, habituado a este exigente recorrido, Paradigma buscando esa ligereza para venir colocado desde el vamos, tal como lo ha hecho en sus previas. Fue al partidor con el jinete de siempre, es de enriquejo, ahí están las imágenes con el signo del Black Label, moviéndose con fuego en las patas desde la gatera, marcando 24 y 30 para 500 metros, su accionar simplemente fue acompañado todo el camino por sus jinetes sin exigirlo a fondo, pero desde luego evidenciando tremendo estado. Y su antagonista, su rival de siempre, Glut, con Edwin Talaverano, quien lo ha venido ejercitando, quien lo condujo en el Jockey Club del Perú, una carrera en la que fue asediado, salió a exponerse desde temprano y entregó el triunfo en Buenalit ante un Paradigma que ha ratificado su nivel de juvenil, ahora en esta temporada apoderándose de un nuevo grupo 1, irá por otro choque de grupo esta tarde, Glut, su rival, con Talaverano, moviéndose el kilómetro, un caballo bastante holgazán, pesado cuando ejercita en solitario, así lo confirmó, pero manteniendo ese gran nivel, moviéndose en 37'3, 50'1, 2' el kilómetro, Glut, el hijo de Coco Mambo. Otro caballo que anda en el aire, sencillamente, es Manjus, el alazán del Soribel, vean su desplazamiento en la recta final, un caballo que sabe pisar fuerte, que sabe marcar parciales prohibitivos, y así lo confirmó al moverse en 39'3, sí señor, 39'3, y disparando 46 para la media milla, monta de Carlos Trujillo, quien suele crecerse en este tipo de eventos. Acompañan en este nuevo desafío, Dani Histori, que en su última llegó fuerte, llegó corriendo, siendo un buen tercero, también ejemplares como Exidio, que ha sido campeón fondista en este hipódromo, ya también notaremos el accionar de abundancia, ciertamente ante los machos, pero recibiendo los favores del Handicap, veremos si logra estrechar diferencias, si logra ser importante en este gran desafío, enorme reto para la alazana. Pero dos protagonistas, los caballos vedette, definitivamente en primer plano paradigma, por lo que fue su reciente Jockey Club del Perú, y allí no más, Glut, el hijo de Coco Mambo, el crédito de Santa Rosa, con la magia de Edwin Talaverano, encima de este alazán imponente, de más de 550 kilogramos. Vamos a marcar la ruta, el pronóstico, la orientación de cara a esta cuádruple, estimados amigos, 120 mil soles, más de 51 mil de pozo de arranque, 120 mil soles, garantizados para probar la suerte, en una invitación que usted no puede dejar pasar. Vamos a iniciar en lo que será la séptima del programa, séptima de la tarde. A pesar de que la colocación ahora de Lord Odmirakel es adentro, puesto uno, consideramos que es un caballo lo suficientemente ligero para venir allí prendido, ya con la carrera en el cuerpo, este caballo Lord Odmirakel lo ubicamos en primer plano, aseguran o buscan esa ligereza a llevarlo al partidor, ahí está el Cari Blanca, junto a Beso Volado, totalmente fácil, Lord Odmirakel estampando 24-4, para los 400 metros. Este caballo es bravísimo, hay que mirarlo con respeto, en lo que será esta primera de la cuádruple. Joko Zay con el chance de siempre, el número 4, aunque pareciera un caballo de mejor desempeño en la curva, ya en la recta ha encontrado a figuraciones, un caballo que se cae maduro, y por lo tanto con la monta de José Reyes, el líder de la estadística, debemos anotarlo en todas las combinaciones. Hay otros rivales, aparece Galeón, otro ejemplar que mejoró bastante, siendo Plasenso reciente, superando a los nombrados, principalmente a Lord Odmirakel, y ahora Galeón, tiene los favores de la colocación, vamos a también incluirlo en esta fórmula, y el Tigre Gareca, ojo con este caballo, que no ha mostrado, al menos en carrera de momento, lo que esperan sus partidarios, sus conexiones, un caballo de origen norteamericano, que ha tenido una campaña intermitente, sin embargo estuvo especialmente bien dispuesto, voluntarioso desde la gatera, marcando 24-4, gran chance para este caballo el Tigre Gareca, que de todas todas va a correr bien, en esta primera de la cuádruple, marcado con el número 3. Ahí está la información, para abrir y ganar, en este juego de las mayorías. Avanzamos la información, estimados aficionados, llegamos a la octava, una carrera complicada en el pronóstico, es el premio especial, en esa vía, hacia la clasificación al latino, una carrera que presenta, seguramente, a varios aspirantes, a llegar a esta clasificación, al latinoamericano. Un caballo que anda especialmente, en condiciones, con disposición en las mañanas, es el ganador clásico, Ulpiano, el número 1, un ejemplar de una sostenida, atropellada, y que particularmente, a Edwin Requejo, le corre bastante. Entre semana, este caballo, se movió dispuesto, marcando 34-2, 34-2, pero vean su desplazamiento, relajado, agarrado completamente, este alazán del Paracas, debe estar en el dinero, el piano, el número 1. El que ya ha mostrado, un caballo que fue alargado, y respondió, es Canoso, el canadiense, vuelve un corto descanso, un caballo ganador, con la conducción, de Roy Melgarejo, vamos a asomarlo, entre los grandes aspirantes, en este clásico, Canoso, el número 4. Otro ejemplar, que presenta, gran chance, es Plaza de Honor, el número 8, el del unicornio, caballo versátil, corre bien en ambas pistas, ha ganado con solvencia, en el pasto, y en su última, en la arena, mostró también, esa garra, ese fuelle, en lo que fue el clásico, Fuerza Aérea del Perú, monta, de Víctor Salazar, quien reaparece, esta semana en Monterrico, con un caballo joven, que viene, en plan ascendente, los veteranos, aparece, por una parte, Fainón, por otra parte, Matarán, intentando mostrar medios, en este escenario, sin embargo, la fórmula, decantamos, por los nombrados, a saber, el número 1, Canoso, el número 4, Canoso, el número 1, Ul, piano, número 1, y también, asomamos, con oportunidad, este ejemplar, que será parte, de este, premio especial, el número 8, Plaza de Honor, llegamos, a lo que será, la carrera, de el último dupletón, en una jornada difícil, complicada, en el pronóstico, en las apuestas, es una apuesta salvadora, el dupletón, vamos a marcar, en la novena de la tarde, una yegua, completamente olvidada, en las apuestas, es, a la jara, la número 1, sin embargo, consideramos que sale, en una serie, donde, debe mostrar, un buen nivel, una yegua, que inclusive, ha tenido campaña, en el campo clásico, en ambas pistas, tanto en la arena, como en el césped, Nilton Guevara, la conoce, la ha logrado guiar, en plan victorioso, vamos a anotar, la chance de Adahara, la número 1, un caballo, que vimos ganar bien, lo estábamos siguiendo, ya Power, el número 4, ganó suelto, de una potente, atropellada, ahora intentan, asegurar, sus conexiones, Humberto Mena, con el descargo efectivo, de este chico, Johnny Vilca, a pesar de que viene, corriendo seguido, y insistimos, que mostró, un buen avance, un avance letal, que puede confirmar, en esta nueva salida, Store Ice, otro caballo, que es, de series superiores, reapareció, quizás falto, y convenció, en una victoria aplastante, monta, de nuevo, el venezolano, John Caber Díaz, una excelente colocación, anotamos, la oportunidad, de Store Ice, el número 7, y la de afuera, Lena, la número 10, una colocación, una salida privilegiada, para una yegua, que ya está, de rigoroso turno, en su última, la torbilla, de Martín Casís, perdió, una carrera, de leyenda, precisamente, ante Soy Leyenda, la cual, pudo liquidarla, en el último brinco, insistimos que Lena, con esa colocación, mete miedo, esta hija, de umbral de Coman, llegamos, a la última, de la tarde, una tarde, que es, de invitación, directa, a Monterrico, usted no puede perderse, esa celebración, de las fiestas patrias, en nuestro hipódromo, llegamos a la última, luce, abiertamente, luna de abril, la número 8, con esa reaparecida, con ese retorno, le tocó, un caballo, que estaba suelto, del lote, como lo fue el Mochica, y sin embargo, luna de abril, salió a exponerse, desde temprano, de nuevo, le toca, una magnífica colocación, una yegua ligera, que en combinaciones económicas, puede funcionar, de cierre, una yegua, que ha bajado, de 59, 58 y fracción, sobre la recta, debemos, anotarla, como difícil, deben ser, en esta última, de la tarde, cuál, es, el rival, de luna de abril, no es otro, que, este caballo, Ludwig Bang, el número 7, suelto de lote, desde hace rato, nos llama la atención, la monta, de Mariano Arenas, un caballo, que ya está corriendo cerca, y, ante esta serie, de fallar, luna de abril, el que le puede poner nombre, a esta última, de la tarde, es, Ludwig Bang, el egresado, del San Pablo, así que, en resumen, la información, en la última, entre el 7, y el 8, 7, 8, es la fórmula ganadora, para buscar el acierto, en esta última, de la programación, hasta aquí, nuestra información, recuerden, a disfrutar, de las carreras, mientras tanto, a mantenerse en sintonía, de Monterrico TV, una feliz noche, para todos.